Música Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobitado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tengo motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Música 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 Música